Iba a jugar muy bien River, fue un partido interesante, no lo pudo liquidar, pero lo cierto es que supo manejar los hilos y además, observá, ya casi a los 4 minutos del inicio, Aval no le daba este claro penal al millonario, falta sobre Nacho Escoco, ahí lo vemos clarísimo, no lo veía y seguía jugando. Matías Suárez encaraba por izquierda, tiraba al centro atrás y ahí iba a llegar la apertura del marcador. ¿Con quién? Con el chico Ferreira, otra vez, ¿qué jugador sacó de la galera Muñeco Gallardo? Por el amor de Dios, obviamente, marcaba, abría el marcador, ponía el 1 a 0 que iba a ser el resultado definitivo. A pesar de esto, observá, le iban a anular un gol atlético, de esta manera, Díaz remataba, pero en la jugada previa estaba en posición adelantada, bien anulado en este caso. River, con este triunfo, se mete en el repechaje de la Copa 2020 con su triunfo. Hoy sería el cuarto clasificado detrás de Racing, Defensa y de Boca. El próximo partido, el millonario, se viene Palestino de Chile por la Copa Libertadores el día miércoles.